No, no, brincamos a la misma vez. Es que... Me di traje yo. No, yo me di traje un poquito. No te preocupes. ¿Vos con Noveli o no traje entonces? Sí. ¿Quién va a... ¿Quién? ¿Quién va a... ¿Quién va a... Ya me está viendo? Me fui. Sí, cuando salga me toca y... ¿Quién va a... ¿Quién va a salir? 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 No, yo no le cambié la ropa, es que este otro cabe este, Noelia. Es un honte, ¿eh? Papi, desde que te dije que le cambiaste la ropa, ven y responde cuando escucha a mi por televisión. ¿Tú me estás escuchando por televisión o tú me estás escuchando por teléfono? Ya, no, ya, ya se activó ya, ya se activó ya. Ya nos faltan ya dos más, yo creo, no, esta es la última, yo creo, sí, está la última. No, donde tú tienes que limpiar, sí, yo voy a ser primero. No, 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 tú tienes que ser primero si tú te va a quedar la trampa, yo te sigo atrás. Tú, Afonador, tienes que ser primero si te va a quedar la trampa. ¿Y por qué le llaman a esa la trampa? Porque es el que madura. No, no, no. Es verdad. Pero después uno se queda ahí, ahí ya, ahí ya. Ahora ahí la trampa Ahí tú te quedas limpiando Ahora yo me quedo aquí limpiando También esta parece una trampa También esta aquí ¿Ya? ¿Dónde está? Ya se me olvidó poner el juego en español Ahorita no me leo No, porque aquí estoy No, porque se pone en español el juego De este ni se pone en español No, sino que yo no estoy escuchando el juego Te escucho a ti por el teléfono Te escucho a ti por el televisor ¿Qué pasó? Te escucho que se vuelve a repetir otra vez Dos veces tú ¿Esa era la última? Ah, bueno Vamos ahora a limpiar ¿Puedo? No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. I need one. Gracias. Damos un segundo. Vamos ahora, déjame ponerme más cerca a la televisión ahora. No, no. Voy a jugar con más comodidad, espérate. Déjame bloquear un... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ya aseguro que tú quieres verme jugando la rey. El aire mío está demasiado lejos No tiene que ser el micrófono mío Que está malo Yo creo que es el micrófono mío Ok, una pregunta Yo quiero saber Yo voy a estar en vacío La verdad que iba a estar en fuego Ok Comienzo Lo cogemos Uno, dos y tres Ok, uno de cada uno Sí, yo veo Oh, hay dos Johnny, me acuerdo aquí Bueno, yo ni SP me pueden decir a mí SP Ok Ya, Tungwai, no llegamos. Olve, ya nos morimos porque tardamos mucho. No, lo que pasa es que tardamos mucho. Tendremos 20 segundos, 30 segundos para revivir. ¿Eh? Sí. Ajá, son amigos míos del juego. Ok, estamos listos. Oh, ya lo armaron ya. Fuego, uno de cada uno. Dame un segundo. Que el teléfono se me cayó donde estaba. Mira ahora. Mi amor, pero si quieres juega tranquilo que yo te escucho por el play. No, no, está bien. Después dígame, eh, concentrarte en el juego porque te concentremos, muchacho. Cuando termine, devuelve la llamada y yo sigo. No, 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 está bien. Está bien. Está bien. Acabó de salir uno de vacío adicional. Eh, no. Es que lo. Espérate que ya lo voy. Yo lo busco. Yo lo busco. Voy a ponerte a cargar aquí. Sí. Ya llevo con el de vacío ya. Tiene que tomar mucha brincar con este personaje. Ya hay uno de vacío que está cargando, que tengo cargando, pero déjame moverme, acá se sale otro lado, que puedo romper uno de vacío yo, otro de vacío sale aquí, sí, sí, ya, yo voy a buscar, ya yo tengo uno, ya yo aploteo un vacío, ya, si tú quieres puede de un pronto, sí, ya sé, porque yo aploteo uno ya, pero hay que voy a cargar otro vacío. Acá ya, uno de cada uno, ya está, ya está, ya está. Ya lo rompo ya, como es que ya está tocado. Si está en el lado de vacío, ya está el último ya. Dos de vacío falta, romper dos lados de vacío. Falta. Esa canción es vieja. Sí, dos de alto, ¿verdad? Sí, me olvidé. Hay una caravera que yo puedo buscar, para ayudarte con la de vacío. Esa canción es vieja, es vieja, es vieja, es vieja, es vieja, es vieja. Ya falta nada más, uno malla. Dos eléctricos y un vacío, para ir por otro vacío ahora. Hay dos, hay dos eléctricos. Hay dos. lo bueno es que se quedó medio fuerte ahí ya está hablando del rey ¿todo eso es del rey? sí estamos estamos desbloqueando el jefe te acuerdas que hay un mecanismo el jefe es fácil pero el mecanismo es el mecanismo es el problema ¿estás haciendo jefe? no es muy distinto esto ya la acabamos ya acabamos la primera fase me dio el ¿son tres etapas? una capa me dieron pero es 83 ¿o sea son tres jefes? no, 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 un jefe lo mismo ¿te acuerdas que el rey era de tres jefes? ¿te acuerdas? y te soltaban tres piezas de armadura ¿estamos listo? 1 2 ahora ahora vamos a matar el jefe ahora vamos a romper ese cudo que está ahí el sinmune y le vamos a hablar con todo ok ¿tú tienes súper de fuego? el arroz a los perritos se les puede el arroz para que dejen la veladera ¿tú tienes súper de fuego? no, yo disparo, yo disparo, yo disparo no te preocupes, yo estoy enfocado sí, disparo yo le voy a dar con ok, tú me estás diciendo a mí que yo le doy el primer disparo con el paqueta y después me pongo a dispararle a la alpía ok 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 está bien ya mira el jefe sí en fuego está una una de cada uno blow sí, blow vete para fuego otra cosa más si estamos en fuego no requeremos explotar al chua porque vamos a estar protegidos por la piedra gracias gracias ok ya 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 rompemos vacío listo ok nada más limpien la alpía que está ahí tiran una flecha lo que sea las alpías que están ahí vamos, vamos estamos tardando mucho me agarró a mi mierda ¿qué pasó? no le hicimos nada de daño sí, pero fue una caballa de daño yo le quité casi 500.000 con esta habilidad bien sí, qué es lo que pasa yo leí no sí, yo leí qué es lo que pasa no sí, yo leí y los cañones se les rompen yo le he bajado hasta más de la mitad que salieron ok ya todo el muerto tu mierda, vengan a revirme rápido, por favor, Johnny, Johnny que está, si ya el carnet está listo ya, pasa que me salieron dos cosas, no puso la super porque tengo alcón celestial, si pero, estamos listo todo ya, rompemos una, dos y tres, le damos, la sobre las necesidades, miamor está listo, Eso sí es verdad, ahí tienes razón Gracias por ver el video 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 llama bueno de hecho prestigio en calo en el centro 80 y ahora lo que me avisa cuando está en posición yo creo que está yo creo catalizador de de la sleeping donde yo voy yo voy para arco a cargar y hoy estoy de bien camino para arco ahora voy a cargar y y y son cagnones, vamos Ya tengo que tomarme a brincar con este, mira ahí viene un minotauro ahí arriba, le voy a pegar el de arriba, no el de arriba no, el de arriba, le voy a ir para la derecha. Espérate que limpia, una, dos y tres vamos, mira ahí el minotauro. Yo también, yo la he parido dos veces con la... Vamos para la espalda. Será que no va a cometer el mismo error que cometió Rita. Mira, ya se va a morir ya. Yo creo que viene para vacío porque ahí está la salpía aquí. Ok, dos de fuego y uno de vacío. Y uno de vacío... Ah. Ah. Ya lo voy a dar arriba, todo. Vamos a ver, está muy listo esto. Una, dos. Pero hay que matar enemigos, mira, para que los huesos se activen. No te preocupes. Me atrapó a mí. Me atrapó otra vez la trampa, mierda. Lo hicimos buen daño ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora, en esta ruta tenemos que matarlo. Vamos a ver. 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 Ok, me avisan. Me avisan con los... Me avisan con los... Sí, pero... Una... Estamos listos. Una... Dos... Y tres. Te amo. Vamos a ver. 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 ¿Me ayuda? Mucho que no te ve ¿Qué hace ver? ¿Me empleando mientras te conectamos? Nosotros regresan en la órbita y estarán por el rock de re ¿Fuerzo lo coloco a Johnny? A dos voto Y a dos A dos Le voto Le voto Le voto Le voto Le voto Me dijo Me invitan Le voto Le voto Le voto Le voto Halos Le voto Le voto Le voto Hola Gracias por ver el video 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 No entiendo ¿Por qué rezontamos en el comienzo haciendo esto? ¿Por qué razón estamos haciendo esto aquí de comienzo? No debe matar el jefe que iban directamente Ah bueno Ah bueno Esto es lo que no me gusta, esto es lo que no me gusta, la pérdida de arsenal que tiene No entiendo No, 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 no puede... Yo creo que se puede activar No, 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 no... No, 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 no... Gracias por ver el video. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias. Brincas tú afanado. Yo te sigo. Gracias. 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 Lo dejaron. Delgado. Gracias. ¿En眠? L istedi agent clave. ¿Le dejaron todo? ¿Y por el Guidean de profundo? Estaba en el video. Te quedó en la cocina entonces... Ese sitio queda... oan cómo sentimos. Si? es que eso sigue yo no sé... Es que, tu sigues y las calles... Un o six o cinco o las muetas... pero es que no es eso. dam utveckling. ¿Qué es eso? Que tú sales y te pierdes. Cuando yo bajo de aquí, hago una izquierda. Busca host. Después que tú llegas a uno, tú tienes que buscar el 10. Cuando llega uno a 65, tienes que buscar el 10.74. Sí, pero cuando yo hago aquí, hago una... Yo creo que está... No sé dónde está esa bodega. Tengo que estudiar el mapa. Pero... Tengo que... Tengo que ponerme tú y el mapa, porque yo no sé. Mira, es un wireless. Es una tienda de wireless. Sí, al lado de una bodega. Cuando yo salgo, ¿te hago una izquierda? Sí, al otro lado, yo sí. Aquí estamos tres. ¿Dónde estamos? Espérate, que estoy ocupado, Aguilda. Yo no sé. ¿Yo hago una izquierda? No sé. ¿Por qué me mandaron estos para allá? El tipo yo pide de vago. ¿Qué ponte tan mala? ¿Pero Jove es ahí? No, 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 no. Ah, ¿acá? Sí, Jove sabe. ¿Dónde está la iglesia? Pero hago una izquierda, ¿verdad? Sí. El problema es que no es ese, que tú sigues caminando y la calle se cambia. Entonces se pone... La calle no es derecha, si hay izquierda o derecha, ahí me confundo yo. ¿No te estás preguntando? Dice que son ocho minutos caminando. Tienes que venir a acérdame esto, por favor. Tienes que ir a acérdame esto, por favor. Tienes que ir a acérdame esto, por favor. Tienes que ir a acérdame esto, por favor. ¡Viviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviviv Noelia Yo no te veo que tú estás mirando Hablar con quien Hablar con dos A un amigo mío le gusta mucho De casualidad eres tú que me está viendo en el streaming No Me está viendo el amigo mío No, no, ya se fue Eh, ha pegado dos golpes de rápido Yo no sé qué fue lo que me mató Pero yo chocé con algo Sí, pero qué me pasó antes mismo Que nada más pesado Pega dos golpes Sí, ahí se lo hace Ahí, ahí llegué Obviamente mi mamá llegó No, no, no Sí, veo que ya las puertas son altas No sé si mi mamá llegó Y dijo En Black Up Dog ¿Qué es lo que más te gusta de ahí? Es con esa red Entonces tú juegas en Hardcore Sí, pero tú sabes que Hardcore No le veo diferencia al Tinder más normal Normal Es lo mismo A mí Lo que pasa es que en Hardcore Ponen jugadores más experimentados O sea, que un jugador experimentado Puede jugar al Tinder más que normal Déjame llamar a mi mamá un segundo Yo te llamo ahora Yo te voy a suportar ahora Voy a mi izquierda Voy a mi izquierda Voy a la derecha Vivertas, has watched yourself Too freely But you see Absent stomach Atención Can cause No 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 Sí No 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 Ese cofre, no caí, me pegué directamente a un peñón. No, yo fui directamente y llegué y me zumbó a mí, no sé. Mira, ahora sí yo estoy directo, a usted no le ha pasado eso, que le dispara y le da directamente a una piedra, mira, otra vez, otra vez, no, otra vez, de verdad, no, yo tengo que, yo tengo que brincar, déjame brincar, porque con el titán yo brinco, lo voy a tener que darle a brincar. No, es que yo no me acostumbro a jugar con el Hunter, dije, pero ahora, ahora sí le pasé a la piedra, pasé a la, no sé, no es alta él, no es eso, mira lo que pasa, ahí está la piedra, ahí estoy bien, ahí estoy bien, ahí voy bien, ahí voy bien y ahí voy ahí voy bien, ahora, ahora sí, porque el cofre de tanto, no, no suelto catalín ni nada de eso, y el catalizador de telesto es bueno. Vamos a ver qué diferencia tiene los enemigos, yo no lo veo tan fuerte, el problema es que no me pare, yo no lo veo tan fuerte, Savior. Yo sí, yo no heubbyas organisation con க, soy alguien y yo lo veo tan fuerte, mi Gracias. Gracias. Gracias.